TOOONS MADEO Temporator de promoción Sentinela de la ley Eres uniana Y se le unió ¡TODOS A VARILAR! Para la familia de la ciudad Así Para la familia de San Juan Vamos a cantar ¡TODOS A VARILAR! Toma yo, Toma yo Ráigame, ráigame Más cerveza Toma yo, Toma yo Ráigame, ráigame Más cerveza Quiero tomar Quiero bailar Ráigame, tráigame Más cerveza Quiero tomar Quiero bailar Ráigame, tráigame Más cerveza Toma yo caición Solo kamu No se Huneders, por favor Ráigame, ráigame, ráigame Más cerveza Toma yo, Toma yo Tramos Láigame, tráigame Más cerveza Toma yo, Toma yo Traiganme, traiganme la cerveza Y uno más quiero bailar Traigan, traiganme la cerveza Y uno más quiero bailar Traigan, traiganme la cerveza ¡Viva tú! ¡Viva usted! ¡Con mucho pequeño! ¡Vamos con juntos nuevos valores! Traiganme la cerveza ¡Sentra a la camada fiesta! Traiganme la cerveza Que se llama lo que está Tomalo, tomalo Cáigame, cáigame más cerveza Tomalo, tomalo Cáigame, cáigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Cáigame, cáigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Cáigame, cáigame más cerveza Se llama el frujillo Traiga, cáigame más cerveza Ya se va a la fiesta, traiga más cerveza, ya se va a la fiesta Ya se va a la fiesta, traiga más cerveza, ya se va a la fiesta Así, dos, cerramos la producción, se tiene la salida Y sí, ya, y sí, y nada, y sí, y nada Muchas gracias Un abrazo para los muchachos, un abrazo, que bonito, que bonito Pero que un brazo, como un brazo, ahí estamos